¡Ajente! ¡Han secuestrado a mi hijo! Cálmese, señora. Todo está controlado. Tengo silbato, casco con escudo, la llave de una cabina, porra de goma y un mapa de la ciudad. ¡Para deseprisa! No me gusta mucho su tono, así que voy a sacar mi librechito de multas. No crezca. Quiero sacar la cabeza por un círculo al comenzar las películas y rugir. ¿Ahora qué dicen, tontos? Lord, ¿no te parece raro que nuestro hijo de tres años mate animales? ¿Qué tontería? Es un niño muy sano y normal. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Acabo de matar a mi mapache! ¿Por qué, baby? Para tener este increíble sombrero. Y me sentía en el cielo cuando lo mataba. Serpientes. ¿Por qué tiene que haber serpientes? Zumbas maduritas. ¿Por qué tienen que venir zumbas maduritas? ¿Tú te bañas con tu perro todos los días? ¿Acaso ambos usan el mismo jabón? Si es así, uno de ustedes está dañando su pelo. ¿En serio? Daya Looney Species está especialmente formulado para hombres y perros. A ti te gustará que te deje limpio. A él le gustará que huela a filete. ¡Eso suena increíble! Jim, ¿te estás dañando con el perro otra vez? ¿Qué te pasa? ¡Eso es fantástico! Es aún mejor de lo que decía el volante. ¡Oh, sí! Me siento como un cerdo, pero estamos de vacaciones. ¡Exacto! No te sientas mal, estamos de vacaciones. ¿Dicen que Madonna adoptará al hijo de él? ¡Eso tiene miedo al coco, al cocodrilo! ¡Ajá! Cariño, ¿a dónde vas a ir hoy? ¡Al lavadero! ¡Sacar dinero para la equipación de fútbol! ¡De acuerdo! ¡Pásalo bien! Nickelodeon, pregunte a su hija cómo se llama esa chica disimuladamente y luego lleves el portátil al baño. Hecho de menos a mi mujer. Gracias por entender que no podemos hacer nada. Solo quiero abrazarte. ¡Oh, eres un encanto! Yo solo cumplo con mi deber, respetar la sagrada institución del matrimonio. Y ahora los dos a dormir. Mensaje por cortesía de la NBA. Finjamos que las cosas son así. ¡Suscríbete al canal!